Bueno, a empujarse. Madre mía, tío, es que... No, 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 claro que sí, claro que sí. Ah, bueno, pero sí llego de sobra. Vale, los típicos que están ahí en la meta haciendo lo de siempre. Vale, me han eliminado algunos. No sé. Otra vez en minijuego que tanto odio. Vale. Siempre en parejas perfectas y todo rodado, voy a meter un corte porque es que es muy aburrido. No sé qué pasa con algo raro, muy aburrido. Mira, es que tengo que decirlo y tiene que tocar ahora todo rodado. Qué mierda. Ok. Clasificado. Diecinueve. Esa es. De puntillas. Vale. Eh, vamos bien. Depende de... Buf, somos unos cuantos. Somos cuatro, ocho, diez, trece. Hay trece en izquierda. Clasificarán diez o seis, ¿no? No, o once. Tienes. Buah. Vamos, que se nos mira cuatro, ocho, diez, once. Solo once en mi lado. No quiero ni mirar para la derecha. Toma. Vale, 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 vale. Buf, tío. Somos por lo menos veinte. Veinte. Por lo menos veinte. Ok, 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 ok. Ok. Voy a usar hacks. Voy a usar hacks. Voy a usar hacks. Toma hacks. Vale, vale. Ah, mira, hay otro camino. Ah, pero bueno. Vale, vale, vale. No está nada perdido, eh. Todavía no está perdido. La gente es muy tímida. Me ha chocado de caer a un ninja. El juego. Nada. Igual estoy dando demasiadas ayudas a esos tíos, pero la verdad. Mira, es que nadie se atreve a avanzar. Es que me cago en la puta. Vale. Todo recto, ¿verdad? No. Uf. Tiene que usar ahora todo recto. No sé, tío. Que alguien dé el paso. Vale, puede que no. Vale, sí, 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 sí. Lol. Esta ha sido complicada, eh. La gente no quería pasar. No puede ser, tío. Me esperaba una montaña majareta o algo, tío. Uf. Esto es tan random. Golazo. Vese. Leo Messi. Ve. Creo que... Mira, voy a meter hasta en propio. Me voy a coger. ¡Bueno! El Messi. Vamos 2-2. Tampoco es que... Vale, vale. El desempate. ¡Qué golazo! ¡Por Dios! ¡Qué golazo! ¿Qué? Sí, sí, sí. Falta el fútbol. ¡Balón de oro! ¿Sabes? Madre mía, qué partido más raro. Vale. Primera vez que voy a hacer esta final. Por Dios, quiero ganar. Y encima tenemos la skin de cactus, así que... De... Una. Ok. Vamos a ir. Somos 4 solo. Uf. Es verdad, bueno, se acabamos de jugar pelota loca. Ok. Antes era mi equipo, pero esta vez... Nada. ¡No! Ok. Hay dos barras. Y se van cayendo las... Madre mía, tío. ¿A quién se le ha ocurrido esta final, por Dios? Y el que está allí... Ha perdido, ¿no? Míralo, qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Nada. Aquí, obviamente, hay que... Agarrar para que se caigan. No, 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 no. Vale. Lol. Vale. Tranquilidad, por favor. Espero que la del fondo... Vale. No, no, no. ¡Dios! Soy hacker. Soy hacker. Soy hacker. Me llaman Anonymous. No os negaré que estoy nervioso porque esta... Me parece un poco... ¡Oh! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Quedo yo contra el pelos. Te puteo. ¡No! ¡Soy hacker! ¡Soy hacker, tío! ¡Soy hacker! ¡Soy hacker! No puede ser. ¡Soy hacker! No hay más. No hay más. No hay más.